hola hola amigos de réplica zanzola tengan ustedes un buen día estamos aquí para grabar un nuevo vídeo de la cat 14h vamos a hacer la parte del chasis entonces estos son los materiales que deben de identificar en sus en sus diseños los que han adquirido los diseños gracias por el apoyo que me han dado los que no pues ya tendrían que diseñar más o menos estas piezas para poder hacer el chasis el chasis va en dos partes vamos a hacer la primera parte entonces alisten este material entonces les voy a explicar qué es lo que voy a hacer estas son dos barritas de 5 milímetros la más larga va acá arriba la más cortica va acá abajo esta punta extrema va acá y hay otra punta que es del extremo va acá en el vídeo pasado mostré 3 3 plaquetas de esta y ya todos me estaban preguntando pero eso fue un diseño que yo había cortado antes y como les dije que hacer modificaciones porque lo voy a dejar así porque el chasis tiene que quedar hueco aquí llevan las luces y el cable tiene que ir aquí por dentro y salir acá entonces por eso lo voy a dejar hueco después voy a tapar acá listo me voy a poner a pegarlo y cuando ya esté pegado se los voy a mostrar como como se ve para poder colocar lo que son todas las tapas este flexible esto es un flexible mdf un diseño de flexible lo saqué para las curvas se va a cortar los pedazos para hacer estas curvas y estas esquinas entonces ahorita les explico voy a pegar esto y ya ya regresamos para para hacer lo otro bueno ya hice el pegue ya como pueden ver acá los pedacitos de que coloque los coloque al mismo en short de 5 no los van a colocar acostados porque entonces no les va a dar el chasis es como para reemplazar y quedó hueco quedó hueco quedó hueco por acá quedó hueco por debajo también eso eso hace que aquí tampoco no se hunda el chasis aquí si queda un poquito flexible acá pero a lo que coloquemos las tapas en su sitio va a quedar entonces vamos a ir cortando esta por tramos aquí ya corte un tramo que lo voy a pegar acá bien repartido dejando igual aleta salida para ambos lados tienen que fijarse mucho en eso y después de que pegue aquí le voy a pegar un tramo de flexible un pedacito pequeño cosa que me haga esta curva y aquí va el plano hasta allá y después continúo con el plano hasta aquí y aquí mocho y coloco otro plano hasta la punta entonces voy a hacer esto voy a hacer este trabajo ya les muestro cómo queda entonces creo que estoy explicando de la mejor manera posible lo que no quiero es extenderme dejar el teléfono ahí yo empezar a poner las pedacitos porque sé que se va a ir un vídeo de media hora o más y no no ya la gente me ha dicho no vídeos tan largos explicados pero cortos entonces les doy la intención de qué es lo que voy a hacer y ahorita vuelvo y les muestro cómo quedó bueno ya pegué entonces aquí le queda una pestaña esta pestaña sobresale así es la máquina real tiene una pestaña ahí y pues también le da firme esa resistencia al chasis vea el pedazo de flexible que les dije queda esta rayas no después le echamos masilla por entre por entre la abertura le echamos masillita y eso después queda lisito aquí lo traje hasta acá ahora lo voy a llevar a la lijadora y lo voy a poner de plano para que la lijadora me le coma aquí este pedazo para poder ponerle la otra aquí subiendo ya les muestro cómo queda es muy fácil ir pegando conservando la misma distancia a ambos lados entonces ahí vamos con el chasis con el bastidor el bastidor el chasis esto amigos 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 que visitan mi canal de youtube que están viendo por primera vez este vídeo hay otros vídeos atrás ya que hemos realizado de la construcción de esta máquina cat 14 h a escala 1 14 la cual desde hoy pongo en venta este prototipo no lo tengo vendido para nadie lo estoy haciendo para mostrar la fabricación y cuando esté terminado se lo entregaría a quien esté interesado en adquirirlo por favor se comunican a mi whatsapp y yo les doy más información sobre el precio las condiciones del trato y todo sólo por whatsapp por favor bueno lo llevaba a la lijadora y le pasé la lijadora así de lo que hizo fue rebanarme acá y ahora le voy a montar la otra tabla aquí así no importa que quede salida acá y después le paso la lijadora acá y ella me va a lijar y queda bien bonito y ahí le podemos dar un poquito de curva así la vamos a terminar de pegar y aquí la dejo también salida un poquito y después la elijo aquí subiendo hasta que me lee la forma ya les muestro cómo queda bueno ya lo pegué como pueden ver aquí quedó salido y aquí también quedó salido entonces lo voy a llevar a la lijadora y ya les muestro la lijadora lo voy a poner así así para que la lijadora solamente me coma este bordito acá y después lo pongo paradito para que me coma acá y me lo deje plano bueno como pueden ver ya se lo coloque ni siquiera se nota mucho el pegue muy poquito se nota ahí y aquí pues también quedó a ras vea lo llevé la lijadora y a ras vamos a hacer lo mismo por debajo vamos a partir desde aquí solo desde aquí hasta acá no más ella lleva refuerzo hasta acá y lleva refuerzos a encima y acá pero lo dejamos ahí hasta que no coloquemos la parte trasera no sabemos qué distancia nos falta para el refuerzo y aquí esta última parte aquí no la colocó todavía porque después tengo que entrar unas piezas por acá entonces no me van a entrar si las colocó desde ahora entonces sigan paso a paso lo que les digo y verá y verá cómo van a sacar ustedes un muy buen proyecto entonces vamos con la parte de abajo lo mismo a cortar un tramo de aquí hasta acá le colocó un flexible acá otro tramo acá y acá aquí si ya toca hacerlos a precisión para poder que encajen pero pues tampoco no es tan difícil listo bueno ya hemos he terminado de colocar también la parte inferior del de las pestañas del chasis hasta acá hasta donde les dije entonces ya vamos en 7 minutos de grabación 7 minutos casi 8 de grabación entonces creo que el vídeo no lo voy a extender mucho en los que tienen a las personas que tienen el diseño armen esto son 5 debe de aparecerle 5 tablitas de estas ármelas bien equitativas bien organizaditas 5 porque a mí no me aparecen las 5 de este diseño que yo tengo su diseño viejo el que arregle el que ustedes tienen ya es el arreglado entonces son 5 alisten esta parte y alisten esta parte son van 8 cositas de estas en 2 en 2 paqueticos de a 4 bien organizaditas para hacer para darle continuidad al vídeo voy a tratar voy a ver si sigo grabando y lo más pronto posible les subo la continuación pero no me quiero extender más de 10 minutos porque ya vi por experiencia que los vídeos de más de 10 minutos no los ven completos entonces prefiero hacer los cortos entonces hasta ahí que quedamos hoy ya vamos a empezar a ensamblar lo que la parte de acá después les explico bien a qué medida y todo y y para darle y aquí van los bastidores ya tengo las llantas listas por qué para empezar a armar entonces vamos a ir avanzando esto no se puede hacer tan rápido como muchos quieren que no que ojalá subiera un vídeo diario no esto es algo que hay que hacerlo con calma para que al final pues todo quede bien no todo que como cada uno quiere tener una buena una buena réplica una buena máquina una buena maqueta recuerden amigos con dios todo se puede y sin dios nada se puede con la ayuda de dios podemos llegar muy lejos un saludo de réplica sanzola para todos los colegas y amigos chau chau